¡Suscríbete al canal! ¿En un ambiente parisino? ¡Claro! ¡Franchute! ¡Claro! Pero no por el olor, sino por la elegancia ¿Qué te parece país? ¿Cuál es tu... a ver? Mi opinión Exacto Que está full de franceses Ok Sí, es una verdad Ok, y tu opinión, digamos... Estética No, disculpa que no es clare el rango de edad Ya conocemos tu opinión de 4 a 6 años Ahora, tu opinión más o menos así como mayorcita Que es hermosa Ah, que hermosa Es romántica ¿Qué parece romántica? Sí, me parece Ok, ahora te pregunto ¿A cuántas veces has ido a París? Una ¿Una sola vez? Sí Ah, ok Por eso me parece romántico No te puedo preguntar No, porque mi pregunta es Claro, que va por primera vez Es una ciudad hermosa Es bella Y efectivamente uno va Ya, creo yo que uno va Predispuesto Predispuesto al romanticismo Sí A que todo el mundo le dice Oye, qué lugar tan romántico Qué lugar tan... Además, la cultura que hay en París La ciudad, la arquitectura Es una cosa hermosa Uno puede caminar la ciudad de verdad De arriba a abajo Sí Si tienes las piernas para eso Claro Champs-Élysées Cosa tan hermosa El Largo del Triunfo Todo aquello La Bastilla Pero mi pregunta iba un poco más allá Las personas que hayan visitado París Más de dos veces ¿La siguen encontrando romántica? ¿O la descubren de otra forma? De otra manera Porque yo creo que hay gente Por ejemplo Que dice que es horrendamente cara Entonces por lo cara Se te quita romanticismo Lo caro supera a lo romántico Bueno, puede ser, claro En este caso Y por otro lado Hay algunos que la encuentran decepcionante Por aquello de las cigüeñas No encuentran el lugar De donde salen las cigüeñas Hay gente que dice que va para París A buscar las cigüeñas No la encuentra Regresa sin haber tenido contacto Siquiera con las cigüeñas ¿Sin el bebé? Claro, porque la cigüeña Está viajando a la maternidad Concepción Palacio Que tiene un alto índice de nacimiento Efectivamente ¿Dónde está la cigüeña? Exacto Mira cómo estás José Rafael Oye, está muy bien Mira, estoy muy bien Está muy bien La cigüeña está muy bien Tú tienes que decir Como Franco Evita José Rafael Guzmán está bien Sí, José Rafael Guzmán está bien Yo acabo de conversar con él Le acabo de tocar el intercomunicador Y me dice que está bien En tercera persona Siguiente pregunta, Chaten Claro, pero fíjate Hoy viví un momento De inmadurez de la adultez Qué maravilla ¿Cómo le llamarí Cuando le pregunté por París? Más o menos como eso Uy, ustedes son como hermanitos gemelos Pero bueno, somos los rubios Hermanitas Y entre hermanitos gemelos No se puede hacer nada No Cuidado pues Cuidado Con alguna aberración No queremos un Godzilla O algún monstruo No Algún monstruo que nazca En el cuerpo elefante Jamás Un monstruo rubio No se puede No queremos Mira, fíjate Amaneció lloviendo Todo el Caracas Por favor, todo esto Es correcto Yo dejé el vidrio Un poco abierto de mi carro Y mi carro duerme Fuera de mi casa ¿Por qué tú dejás el vidrio Un poco abierto de tu carro? Fue un descuido ¿Qué día? Ahí comenzó la inmadurez ¿Tú tienes papá? Justamente ¿Tu papá no te regaña? Justamente ¿Y José Rafa? ¿Hasta cuándo? No, no, justamente Ahí soy hijo Entonces claro, mi papá Tiene que mover el carro Para él poder salir Porque yo tranco el carro De mi papá Entonces mi papá me dice Cuando va a salir ¿Qué dijo? Los dos nos quedamos Yo me río Porque así Las cinco de la mañana Cuatro y media de la mañana Tú puedes denunciar Me pareció que fue Bueno, un chinazo De los peores El Instituto Nacional El Mayor Claro Pero entonces claro Yo me río Entonces él me dice Bueno, chico Pero qué inmaduro eres Son las cuatro de la mañana No, tienes razón papá Me meto a bañar ¿Tu papá no siente Alguna responsabilidad En lo que tú eres? Yo me imagino Él debe sentir Una culpabilidad horrible Genéticamente Él es culpable En alguna medida El 50% En la medida del 50% En la medida del 50% Crianza Crianza, claro Entonces me meto a bañar O sea que la mamá No tiene nada que ver Bueno, tuvo que ver hasta qué Claro, tuvo que ver Hasta Espérate un momento Ya todo el mundo sabe Que tu mamá se murió Y no lo dije O sea, si tú quieres insistir En hacerte del pobrecito Por eso, ya basta O sea, ya todo el mundo lo sabe Todos lo lamentamos Lo lamentamos ¿Hace cuánto tiempo Murió tu mamá? Hace diez años, chico ¿Y tú vas a seguir con la tontería? Por eso yo dije Hasta que ya Ya está, supéralo Supéralo Por eso El otro día El otro día Me salió uno Que me quería manipular De esa manera Y lo mandé para las nueve Ah, está bien esto ¿Me entiendes? Y eso que está vivo Lo mandé sin pasaporte Para las nueve Claro, mira Por andar con bobería Ahí está Sí Y entonces, claro Me meto a bañar Y ya cuando me estoy Terminando de bañar Oigo que me toca La puerta del baño Y yo digo ¿Qué pasa, papá? Me dice Mira, te lo dejé afuera Pero ahí está todo mojado Ah, bueno Otra vez Otra vez Eso ya es acoso Eso ya es acoso Claro Entonces eso ya es acoso Yo creo que tú dormirías Con la puerta cerrada Con el botón Con el botón de la puerta, ¿sabes? Claro, todo eso pasa Por dejar la ventana abierta Efectivamente Obviamente Es así Oigan, el Bueno, hoy es martes Pero para ella, María y para mí Es la primera emisión de esta semana Porque venimos llegando De una presentación En el Tigre Fuimos al Tigre Perdóname, yo vine ayer Fuimos al Tigre ¿Ah, tú viste el programa de mañana? Ajá Entonces soy yo nada más Sí Habla por ti Le debo este día en el calendario A la mega Se lo respondré Cuando me pasen a Onda La super transfusión Pero bueno Bueno, el punto es que Estuvimos en el Tigre Y oye Hay una cosa Cuando uno visita el Tigre Estaba en su batería ¿Has estado ahí? Sí, cómo no Ok En el Tigre Ahí cuando Tan pronto Uno apenas cae en conciencia De que está viajando al Tigre La mente La mente de uno Ajá Comienza a fabricar Esta cantidad de chistes Que tiene que ver con el Tigre Claro ¿Verdad? Que oye Que uno Que son hasta predecibles Oye Entonces a uno no le gusta ser predecible El humor no puede ser predecible Tiene que ser sorpresivo Claro Porque es ahí donde Aparece la risa Y entonces estoy yo Montado en el carro En dirección al Tigre Y estoy pensando Chico En ese montón de chistes Oye bueno Eduardo Fernández dice Que se va a retirar Entonces seguramente Se va para el Tigre Y todas aquellas cosas Y entonces Digo Yo no voy a hacer un solo chiste Que tenga que ver con el Tigre No porque Es una cosa que La misma gente del Tigre Debe estar obstinada De que hagan chistes Con el Tigre Que si La ciudad de Alago Es donde vive el tío Conejo Claro Y entonces en el tío Que te coma el tío Que te coma el tío Que te coma el tío Ese tipo de cosas Y yo no lo voy a hacer Pero entonces Llegamos al momento De la presentación En la noche Y no lo pude evitar No lo pude evitar Apareció solo Un chiste del Tigre Ah no 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 ¿Lo quieres escuchar? Claro pero dímelo ya Bueno estaba yo En el escenario Ajá Y entonces Le comento a la gente A la gente A los tigrenses A los tigrenses O los tigreños A los tigritos No los tigritos son ¿Cómo se llaman Los que viven el tigre? Los trigiteños Los triggaños Tigre Tigre Tigriteños Los tigritos Los tigreños Tigresancios No los trigueños Son morenos Los tigres Los felinos Los felinos Exacto los felinos La gente que vive en el tigre Son los felinos Bueno entonces Tanto los felinos ahí Y agarro yo De la nada Te lo juro Me había propuesto No hacerlo Porque me parecía Algo predecible Y les repito El humor no puede ser Predecible No puede ser Entonces De pronto me sale Me sale esto Oye chicos Desde que yo La gente se enteró Desde que yo venía Para el tigre Todo el mundo Me ha pedido su carita Oye pero bueno Entonces la respuesta Fue esta Ajá Así Digo yo Todo el mundo Que sabe Que yo venía Para acá Para el tigre Todo el mundo Me ha pedido su carita El silencio fue tal Que yo pensé Que se había caído otra vez Entonces ¿Qué sucede? Nadie entendió Ninguno de los felinos Que estaba ahí Pero como no va a entender Ninguno de los felinos Entonces yo le dije Yo después les explico Pero no lo comen Me pareció En este caso El humor no fue sorpresivo Fue inexistente Ah Si fue a mover Estuvo ausente O no hizo conexión Si bueno No le gustó Tal vez Yo estaba en 3G Y ellos estaban En Edge Ellos estaban en Edge Al revés Yo estaba en Edge Y ellos estaban en 3G Pero bueno Muchas gracias A los amigos felinos Que estaban en el tigre La pasamos fantásticamente bien Una maravillosa función Luego fui al A Puerto Ordaz Ajá Al día siguiente me fue a Puerto Ordaz Y fíjate que interesante Porque Llamarí Llamarí yo Íbamos en esta camioneta Nos fue a buscar un muchacho Un muchacho Si un señor Ajá Al aeropuerto de Barcelona Ajá Estaban sueltos aquí Para irnos por tierra Al tigre Y fuimos en esta camioneta Que Tú sabes que no se consiguen los repuestos No claro Bueno No se consiguen los repuestos Entonces obviamente Este señor tuvo que poner A la suspensión Ajá Tuvo en algún momento Habrá tenido Un problema de desgaste O lo que fuera con la suspensión Y al no conseguir repuestos Puso resortes de colchón Ah bueno si Puso resortes de colchón En la camioneta Entonces Digamos que la vía La ruta de Barcelona A el tigre Ajá No se encuentra en el mejor estado posible Yo lo sé Es una de las pocas En Venezuela Que aún no han sido No han sido Reparadas Claro Entonces la cosa es una cantidad De bandejas De agua Las llaman chinchorros Es como Un inmenso chinchorro Y eso era Brinca y brinca Y brinca Y brinca O sea una brincadera Que Te lo juro Hubo un momento Que estuve a punto De caer las cachetadas No Al señor este No Porque a pesar del gran esfuerzo Que estaba haciendo Porque el carro no se moviera Pues el carro se movía Y yo estaba histérico ya Yo dije pues me bajo de aquí Me voy caminando Porque Era como si mira Esa vía Esa ruta Barcelona El tigre Ajá No se mide en kilómetros Se mide en En chinchorro No en grados De Richter En la escala de Richter De movimiento En la escala de Richter Los tramos se miden En la escala de Richter El primer tramo Es que ponte tú Tres en la escala de Richter El segundo tramo Puede que alcance Los cuatro Los cuatro grados En la escala 4.5 diría yo Sí de Richter Y bueno Entonces llegamos Y yo llego muy malhumorado Al tigre De tanta brincadera ¿Dónde son los felinos? ¿Qué? De tanta brincadera Claro Efectivamente Olían los riñones Al día siguiente Tengo que salir a Puerto Ordaz Ajá Lamentablemente Sufrió un accidente En la ruta Y hace muchos años Sufrió un accidente En la ruta Entre el Tigre Ajá Y Puerto Ordaz Entonces él quedó Por supuesto Afectado por esto ¿Qué significa eso? Que ahora él Cubre esa ruta A 20 kilómetros por hora Ah claro Segura pues La ruta segura A 20 kilómetros por hora Entonces Oye Tú sabes lo que es Que del tigre A Puerto Ordaz Me haya tardado yo Tres días Oye Tres días Es lamentable Porque hay mucho que hacer Tuvimos que pararnos Dos veces A lavar la ropa en el río Por supuesto Para podernos Poner ropa limpia No, qué horror Entonces Muy prudente De verdad Su forma de manejar Como tiene que ser Muy prudente Pero muy lento No chocaron Entonces llegué yo Llegué yo a Puerto Ordaz Furioso No, pero de repente Una vez más furioso La furia habita en mí Claro Pero si querías Como una persona Que va a dar un discurso motivacional Puede andar furioso No, un discurso Ya entendí No tiene ningún sentido Ya entendí ¿Tú comprendes ahora? Claro Comprende mi suplicio Pero por favor Por supuesto Pero si querías estirar las piernas Ibas tan lento Que te podías bajar Y vas al lado del carro Y luego te montabas Me bajé en el bosque uberito O sea que El bosque uberito Donde matan a la gente Y tiran los cadáveres ahí Ok En el bosque Sí Eso es lo que hacen Sí, bueno, yo sé Eso es lo que hacen Y una vez me tomé una fotografía Ahí en Los Pinos Porque es un lugar hermoso La subí a Instagram Y la gente me preguntó Que si yo estaba loco De haberme bajado ahí Ah, bueno Ah, bueno Bueno, entonces Yo siempre me bajo ahí Para hacer pipí Ok Bueno, es mucho más decente Sí Es ecológico De uberito Es tan lógico Y ecológico Es ecológico Bien Tenga ustedes muy buen día Nos sintonizan de nuevo en la mañana Hasta la Música Gracias por ver el video.